Nos encontrábamos cenando juntos en familia. Cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos, sonaba como si azotaran las puertas, y estrellaran vasos contra el suelo. Mi esposo nos pidió que permaneciéramos en nuestros lugares mientras él se levantaba a averiguar. Había caminado solo un poco, cuando una sombra cruzó detrás de él a toda velocidad. Mis hijos y yo soltamos incontables gritos, y corrimos fuera de la casa. Mi esposo fue detrás de nosotros y le contamos lo sucedido, por su parte él dijo que no había encontrado nada fuera de lugar, que entráramos a la casa para terminar de cenar. Pero por supuesto, nosotros nos negábamos. Aún así, tuvimos que hacerlo, porque afuera estaba helando, pero mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones. Colocaron cobijas alrededor de nuestra cama, y no querían cerrar los ojos. Apenas habían pasado unos minutos, cuando los sonidos en la cocina se escucharon de nuevo, esta vez de forma más intensa, no sé si por el silencio de la noche, o porque el fenómeno se presentaba de manera más violenta. Mi esposo bajó con bate en manos, fueron unos minutos de silencio y él subió corriendo, sin el bate, el rostro descolorido, y muy asustado, apenas podía ni articular palabras. Dijo que en la cocina estaba su hermano, pero no era real, estaba traslúcido y con una gran herida abierta en su cabeza. No sabíamos qué hacer, estábamos muy desconcertados, y lo estuvimos mucho más, cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo. De inmediato pensamos que el fantasma de su hermano se había hecho presente porque culpaba a mi esposo de su muerte, pues habían quedado de acuerdo en reparar el techo juntos. Tal vez si mi esposo hubiese estado ahí, su hermano no habría muerto, y no tendríamos que verlo rondando en nuestra casa, tratando de tomar venganza. ¡Gracias!